Durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado. ¡Esperad, Cyrus! ¡Demora! Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos. Justo a tiempo para estas fiestas llega a los cines Se Armó el Belén. Del estudio que te trajo Hotel Transilvania Esta divertida película nos cuenta la historia de Bo, un pequeño asno que saldrá en busca de nuevas aventuras siguiendo una estrella que le llevará a unirse a la historia de la primera Navidad. ¿Quieres que te rasque la tripida? Intenta distraerlos, no tengas miedo. ¡Eh, chucha! Estos animales son muy, pero que muy raros. ¡Gracias! ¡Gracias!